Bueno, vamos saliendo aquí de su casa, de nuestro amigo Chapeau, después de una charla, mantenemos aquí en la vía de comunidad de San Isidro, Curacán. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí vamos. Vamos a la vía de comunidad de San Isidro, Curacán. Ahí salimos un fuerte abrazo, un saludo para Mario López, el Quiros. Buenas. Buenas. Buen Huichó. A todos, a todos los que son los llenadores de esta bella comunidad. Un saludo, un fuerte abrazo. Esta es la calle Emiliano Zapata. Buenas. cuando nos vamos, después de esta charla vamos a llegar allá abajo esa es la parte del Culiacán se observa el puente para que vean, ya se observa parte del Culiacán, del Cerro Culiacán, el Azazlán, la Montaña Sagrada y gracias a mi amigo Chapeau, gracias por esta charla aquí está la iglesia, el templo, aquí está la ex hacienda ahí está Firulais ahora si lleva agua al canal, miren ahí está esta es la bella comunidad de San Isidro Culiacán municipio de Cortazar, Guanajuato aquí está Bueno, para allá queda La Bella Comunidad de Providencia Un saludo para toda la gente de Bella de Providencia Ahí para mi amigo El Magias y Familia Para allá queda San Agustín Culiacán Martínez Márquez Entertainment Corretas doña Mari Vengan a consumir también cuando vengan por aquí Muy ricas las gorreditas, muy doraditas Bueno, desde aquí reciban un saludo y un fuerte abrazo Gracias a mi amigo Chapeau por la charla Un saludo para Mario López, para el Quiroz, para el Huichu Para cada uno de ustedes que son originarios de aquí Un saludo, discúlpeme que no le doy un nombre a todos Quisiera acordarme de sus nombres Ahorita también de, híjole Que también me hizo una invitación Pero ahorita no se me viene el nombre a la mente Martínez Márquez Entertainment Y nos vemos en el siguiente Una bendecida feliz tarde